En Portugal, donde seis incendios forestales obligaron a evacuar una decena de aldeas en el norte del país. Los bomberos creen que los siniestros fueron provocados. Le llaman el fuego del diablo, una especie de tornado que durante varios minutos lanzó una lengua de fuego como si fueran lanzallamas a cientos de metros de altura. La imagen es de la localidad de Arganil, en el norte de Portugal. En esa zona, seis frentes diferentes han aterrorizado a los vecinos en las últimas horas. Además, una decena de aldeas han tenido que ser evacuadas ante la cercanía de las llamas que han alcanzado algunas casas aisladas. En esta zona de Coimbra, donde se han movilizado más de mil bomberos, el alcalde hablaba de una mano criminal que lo había intentado en tres ocasiones hasta que lo consiguió. Nadie tiene ninguna duda de que en Portugal casi todos los incendios son provocados. Bomberos, alcaldes, se han quejado de que incomprensiblemente Protección Civil rebajó el 1 de octubre el nivel de alerta, reduciendo así drásticamente los medios para luchar contra los incendios. En un momento en que temperaturas de 30 grados hacen que el combustible, la maleza, sea altamente inflamable. ¡Gracias! Gracias. Gracias.